En abril de 1983, los militares quisieron hacerle creer al pueblo argentino que estos crímenes eran actos de servicio. Que el accionar de los integrantes de las Fuerzas Armadas en las operaciones realizadas con la guerra librada constituyeron actos de servicio. Esto forma parte del documento final de las Juntas sobre la lucha contra la subversión. Este documento fue publicado el 28 de abril y emitido en un especial de televisión y radio por Cadena Nacional que duró unos 44 minutos. La naturaleza y características propias del accionar terrorista obligaron a adoptar procedimientos inéditos. En este marco casi apocalíptico, se cometieron errores que, como sucede en todo conflicto bélico, pudieron traspasar a veces los límites del respeto a los derechos humanos fundamentales y que quedan sujetos al juicio de Dios en cada conciencia y a la comprensión de los hombres. En este documento, los militares también pretendían cerrar el debate en torno a la desaparición de personas. Todo esto no es sino una falsedad utilizada con fines políticos. Ni hay en los establecimientos carcelarios personas detenidas clandestinamente. Debe quedar definitivamente claro que quienes figuran en nóminas de desaparecidos a los efectos jurídicos y administrativos se considerarán muertos. Los organismos de derechos humanos repudiaron el informe. Todas estas acciones fueron espiadas por la Dirección de Inteligencia de la Policía de Buenos Aires. Con este informe, la dictadura quiso negar el terrorismo de Estado. Hoy sabemos que todos esos crímenes ocurrieron y fueron probados en la justicia. Entonces, ¿por qué todavía hay mucha gente que sostiene que estos crímenes no existieron?